Otro orden de noticias aparece ballena muerta en las costas del balneario Las Peñitas en León. Lugareños extrajeron su carne para consumo antes que se descompusiera o fuera devorada por sopilotes. Tania López nos amplía. Sorprendidos, lugareños de las playas de León tras aparecer una ballena muerta en la costa de la isla Juan Venado La especie marina apareció como a eso de las 3 de la madrugada del día de hoy. Algunos comunitarios se movieron hasta el lugar para extraer carne de la ballena bebé para consumo, quienes afirman que es comestible para aquellas personas que no son alérgicas. Esta especie marina no se ve con regularidad en estas playas. A diferencia de la ballena que apareció en 1995, la cual era adulta, por su inmensidad, esta es una ballena bebé que mide aproximadamente 4 metros de largo. Lamentablemente pues para nosotros es una pérdida que su carne sea perdida en estado de composición. Y pues así de esa manera lo hemos visto en el caso de agarrarle parte de ella y puede ir prepararse para comer nosotros. Como en este caso, si la tortuga sale muerta, como ella que salió muerta, nosotros podemos hacer uso de ella. Los locales a la vez hacen un llamado a que se cuide esta especie, asegurando que fue golpeada por un barco de carga y que llegó a morir a las orillas de esta zona costera. En Acción 10, Daniel López.